Hola a todos los que ven mis videos El día de hoy vamos a continuar Donde nos quedamos hace mucho tiempo En el... Mario Bros. este En el mundo 3 No se si se acuerden Vamos jugando Mario Bros. 3 en el mundo 3 Aquí La última vez nos quedamos por acá Voy a tratar de completarlo rápido Porque... Es como si me fuera a tardar la vida Aquí en el nivel 8 hay un secreto Que si te lo... Si consigues todas las monedas Va a desbloquear una casa secreta Si no lo consigo Lo dejaré así ya Porque bueno Ya ustedes lo saben Ah, de propósito Este nivel tiene un pedeso Que te tragan de un solo bocado Así que yo que ustedes Cuidadito Ah, mira Ni me alcanzó No se si viene mejor Con la flor de fuego O con el este para volar No puede ser... No, mejor este Por hace mucho que no juego Hace mucho Necesito conseguir Creo que o todas O un cierta cantidad Porque en ese bloque Donde salen monedas infinitas Sale una cantidad Al azar Dependiendo de Cuanto tardes Golpeándolos Para que salgan monedas Entonces Lo que no me han dicho Es si es una cantidad O todas Aquí lo que hay Es una vida Y ya Ahí está Lo mueras Y aquí No creo que voy a usar Los trucos que descubrí antes No No Dino No Uhhh Que suerte La de Luigi Es una suerte asombrosa Ya lo digo yo Aquí hay Esto Son muchas monedas En este nivel Demasiadas No se si No Creo que ya la La regué Creo yo que ya la regué Igual no debía hacer eso Vamos a ver Con suerte a lo mejor En realidad No sea todas Ah Vi algo ahí Una vida A lo mejor No sea todas Sino Una cierta cantidad Porque bueno Como les dije Por Por la cuestión Del Del Lo que ese Al que tú le golpes Al que tú puedes sacarle tantas monedas Dependiendo de De lo que le salte Así Cuantas veces lo golpeé Y no en cierto tiempo Ah si funcionó Ya decía yo que no tenía que ser todas Sino Como La mayoría Como el 99% Ah Se lo daremos a Mario Y me di cuenta Hola Has encontrado mi tienda de extraños Y maravillosos objetos O Cosas El A la P Que me permite volar Un nivel Entero Hace mucho Que en este juego Que Algunas cosas Ni las recuerdo Por ejemplo Los ítems No los recuerdo No Ok A ver Quiero ver algo más Las vidas Ay la Ay Y de ítems No creo Tener que cambiarme No Tengo la flauta esta Pero no creo que la vaya a usar Eso si algo Deplorable Para que va a tener una flauta Si no la va a usar Ajá Bueno Este nivel Yo creo que es el único Que no es de agua Así que aquí yo relajo Un poquito Poquito Más sin embargo También es un poco Ah espérate Aquí se puede conseguir Un traje de rano oculto Y ahí Ya recuerdo Porque no me gusta No Igual no lo consigo Que me mata Que me mata Se ha sido de muy mala suerte Con Luigi Con Luigi No creo que ocurra Pues ¿Cuántos ítems Tiene Luigi? Ne No nos irá tan mal Con Luigi Como además Luigi tiene un salto Archie Recontra grande Yo me apuro Yo me apuro Yo me apuro Si Le daremos el traje este A Luigi Porque bueno Ahí está Una vez roto Esto Si van Por acá Se van a encontrar Aquí ya la parte De agua De este nivel Pero si se van Para Se ves Si se van para abajo Y si se van a esta parte Tienen que pegarse a la derecha Pegarse ahí Y van a ver algo El traje de rana No sé si me Bueno de hecho Si me puede servir En la parte de De agua De este nivel Pero Lo sacan En una parte Más adelantada No puede ser Que va a alegrar Este La suerte de Luigi Será buena La mía Mi suerte Si se es La mala Bueno Yo que acabo De conseguir el power up Y lo pierdo de una vez Creo que aquí Por donde Ah si Por ahí es donde Se entra Desde la parte de arriba Del nivel Pero por aquí Se sale Del nivel Nivel completado Y con una estrella Como no podía ser De otra Le va a tocar a Mario Eso A ver si tenemos suerte Porque como hace mucho Que no juego No recuerdo Donde estaban posicionadas Y tal De una masqueando Ya es de suerte Igualito Igualito Un honguito Para Mario Y 20 vidas Para Mario Ves que se le va a hacer Sería bueno Que te dieran Un objeto extra Una vez que hayas Completado Al 100% Una de las Las casitas estas De los de memoria Así como Un ítem Adicional Y bueno Como estamos llegando El jefe Voy a usar una flor de fuego Hubiera usado un hongo Ahora que lo pienso Pero na Mario es puro fuego Oh es terrible El rey Ha sido Transform Ya va El rey Ha sido Transformado Por favor Encuentra La varita Mágica Para poder Cambiarlo De vuelta Mario comienza Se la noté What? Vamos que se puede Vamos Este castilla Me da Un poco De mala espina Un poquito De mala espina Por ejemplo Estos bichos Salen De ahí Pueden llegar A salir De la nada Del piso este Y miren Los cañones Van aumentando Mientras Maban Y bueno Aquí hay un poder Toda forma Poder 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 La hojita No No Corre 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 En serio Y para colmo Creo que Ya no hay más Bueno No estoy seguro Pero creo que Nada güera Que si que le den Creo que el siguiente Power up Está algo lejito O medio difícil De conseguir Arriba o abajo Abajo Por abajo Es más Uy Menos mal Que esperé Ahí un Tignote Creo Y no me da Nada Poder Con Uy Ah no Si hay Algo que les digo Cuando salga un poder Si va a ser posible Caerse del avión Así que cuidado Cuando no le salga Esa es la prueba Si le sale un poder Va a ser Facilísimo Caerse del avión Si no le sale un poder No se van a caer Pero bueno Vamos a ver si tenemos suerte Wendy Ocupa Se llama Wendy Ocupa Y su poder es este Únicamente Uy Se dieron cuenta De que tiene tacones O sea Yo creo El que le Ey Dios Se pone feo Ahí está Trabajo Hecho Por Mario Misión cumplida Bueno Mundo 3 cumplido Ese risa parece mucho a Mario Estoy de vuelta A mi mismo cuerpo Otra vez Muchas gracias Aquí hay una carta De la princesa Agradecimientos Puedes pisar A tus enemigos Usando el zapato Goomba Encarcelo a una joya Que te va a ayudar La caja de música Mundo 3 Perfectamente Completado Gracias Espero yo Hay un mundo Secreto Mundo 4 Como queda algo De tiempito Vamos a hacer Un nivel No Un nivel Aunque sea No tengo un martillo Este martillo Me serviría aquí Un martillo Ajá Bueno Miren Este nivel Se llama The Big Island La Gran Isla Se llama así Porque bueno Miren Todo es gigante Pero Tú eres enanín Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena ¿No? He visto un reto Por ahí Que es de pasarse Como el juego O algunos niveles Del juego Sin agarrar Sin matar A ni un solo enemigo Y bueno Sin agarrar Ni una sola moneda Si Yo tengo un suscriptor Que a lo mejor Le puedo preguntar Y no sé si Si a lo mejor Él aceptará Pero bueno De todas formas Yo ver ahí Con mi suscriptor Si debería intentar El reto Próximamente Nivel completado Como era de esperarse Yo creo que da tiempo Hacer el segundo nivel Ya ya entendí Esperemos que Luigi Tenga un martillo Es porque ahí En esa casa Que está ahí bloqueada A ver ¿Tiene martillo? Sí, sí, sí Lo tiene, lo tiene Tiene martillo Ahí hay un ítem Que Mire Me sirve Montón Aquí es donde Donde da su primera aparición Listo Si vamos al medio Te van a dar El traje de Tanuki Así le dicen muchos Traje de Tanuki Y ahora vamos a ir Al nivel 2 Que en este Si consigues Todas las monedas Va a desbloquear La casa secreta Si no me sale Lo dejaré así Ya no es para tanto Igual no me va a salir Porque es más difícil Sin el hongo Y más difícil Si te mató Una planta piraña Que te sale De la nada Pero bueno Mario si va Ay No En el mundo este Los enemigos Estos que están Por ahí repartidos Son más grandes Miren Pero yo sé Mátalo fácil Vamos a ver Que le dan Una nube Por si no lo recuerdan O si no lo saben Las nubes Son para saltearse Niveles Si no los quiere hogar No los juegue Usa la nube Y te lo salteas Y borralo A ver Wow A Luigi no le va Muy bien De objetos Podemos hacer Que Luigi Se salte a un nivel Pero Vamos a dejarle Esto a Mario No será No igual A lo mejor Mejor no Vamos a intentarlo Otra vez con Luigi No 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 Ese Ese bichín Esa Esa cosita Molesta Espérate Ese se supone Que sea el pez Que me trata de comer Como en el mundo 3 A lo mejor Algunas cosas Se hacen grandes Y otras pequeñas Será tramposo Se sacrificó Para ayudarle A la planta A matarme Que tramposo Espérense Espérense Como les dije Todas las monedas Uy no Uy no Todas las monedas Para La casa secreta Que Venga ya Esos cositos Los odio Pero bueno Como se va a acabar El tiempo Vamos a dejarlo Hasta aquí Si les ha gustado Denle like Suscríbanse Y compartan Hasta otra Adiós